¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y? ¿Qué te pareció, Diego? Antes me caía bien. ¿Y ahora? Me da mucha pena que un chico tan lindo como Diego se haya convertido en un verdadero patán. ¿Un patán? Un patán. ¿Por dónde? Es un presumido. Pero si es tan sencillo como cuando éramos chicos. Por su culpa, mi cosito está muy triste por cómo lo trató. ¿Leonardo triste? Lo ninguneó. Lo trató con aires de superioridad. ¡Claro! Se cree porque él es empresario y mi cosito no. No, 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 Isabel. Un momentito. Eso no fue así. Tú no estabas presente, pero le preguntó, ¿y tú en qué trabajas? ¡Claro! Como el chico rico es dueño de un lujoso restaurante y mi cosito es artista. ¡Uy! Pero qué feo suena eso. Eso suena a discriminación. Yo sería incapaz de discriminar. Isabela, por favor. Solo fue una pregunta. Una pregunta cargada de malas intenciones. Fue una pregunta como cualquier otra. Además, ¿qué se va a imaginar que Leonardo, casado y a su edad, no trabaja? Ay, ¿tú también lo estás discriminando? Solo digo las cosas tal y como son. Leonardo no trabaja. Y si no trabaja, es su problema. Si se siente mal porque no trabaja, también es su problema. Así que si quiere sentirse mejor, que busque trabajo y ya. Las cosas en el país están muy complicadas. Además, él salió muy afectado en la constructora. Mira, discúlpame, Isabela, pero si Leonardo quisiera trabajar, lo haría. ¡Oh, y claro! Es muy fácil hablar cuando uno tiene un papito que le pone un lujoso restaurante. A Diego nadie le ha regalado nada. Él ha hecho todo con su propio esfuerzo. Nadie lo mantiene como a otros. ¡Otra con aires de superioridad! ¡Tú eres mala! Y tú eres una engreída que cuando te dicen las verdades te ofende. ¡Eres mala! ¡Engreída! ¡Mala! ¡Mala, engreída! ¡Mírate cómo te para! ¿Qué tiene? ¡Ay, mira, sí! ¿Qué tiene mi parada? ¡Soy deportista! Oigan, ¡ey! Tranquilas, tranquila. ¡Mírala cómo se está! ¡Mírala cómo se está! ¡Es mala! ¡Es mala! ¡No la mire! ¡Es mala! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres! ¿Quieres saber por qué nos peleábamos? Sí, quiero saber por qué se pelean. Yo te voy a explicar. ¡No, no, no! No digas nada. No, no quiero que le hagas daño. ¿Daño? No. Lo siento, Isabela, pero no me pienso quedar callada. Leonardo, Isabela y yo nos peleábamos por tu culpa. ¿Mi culpa? ¡Rafaela, que es una bromista! Ella siempre bromea, chistosa. ¡Yo no estoy bromeando! ¿Pero qué puedo haber hecho yo para que ustedes se peleen? Si, al contrario, yo quiero que la gente esté contenta, se lleve bien. Y ustedes son hermanas, que estén felices, que canten ser diferente. Claro, eso mismo. Pero nos estábamos peleando porque, como tú no tienes trabajo, no hay que hacerle caso a Rafaela. Ella habla tonterías porque es muy mala. ¿Mala, Isabela? ¿Mala por decir la verdad? ¿Yo qué culpa tengo que Diego le haga esa pregunta a Leonardo? ¿En qué trabaja? ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Diego también es muy malo! ¡Es un patán! ¡Mira cómo lo dejó mi cosito súper triste! Diego solamente me hizo una pregunta. Cosita, no es ningún patán. Me hizo sentir... ¡Mira, mira! ¿Cómo te dejó súper triste eso? ¿Qué cosa has dicho? Sí. Sí. A mí, Diego, me cayó bien. El que está mal soy yo. Él me hizo una pregunta que cualquier persona que no me conoce me puede hacer. Yo no trabajo. Yo no tengo ambiciones. Y es más, hasta siento envidia por la gente como él, que tiene las cosas claras, sabe lo que quiere en la vida. Es más, lo admiro. Yo estoy mal. Por favor, no se peleen por mí. Que ya bastante tengo con ser una carga para esta familia. Y no quiero ser la manzana de la discordia. Permiso. Bueno, tema cerrado. Ya escuchaste a Leonardo. Diego no tuvo la culpa. Ay, claro, ¿no? Es muy fácil hablar. Ahora tú has hecho sentir muy mal a mi cosito. Tú eres una patana. Y te llamamos mal. Y te llamamos mal. Y yo no estoy mal. Y yo no estoy mal. ¡Gracias!